¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo por fin el primer vídeo navideño que tendremos durante todo el diciembre, intentaré que sean navideños, habrá alguno que no, pero intentaré que sean navideños todos o casi todos y la verdad que me moría de ganas porque he llegado a esta época porque es mi época del año favorita y aparte porque quiero que termine ya el 2020, por favor. Obviamente a lo mejor el 2021 empezarlo vamos a empezar igual, pero termina el 2020 que de verdad se ha lucido este año. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Bye! ¡Gracias!